Hola, buenos días, buenas tardes para los que se conectan en el día de hoy. Les damos la bienvenida a una nueva actividad de ECO de COVID prolongado en América del Sur, este programa de las teleclínicas ECO de la Universidad de la República y el Instituto de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Hoy contamos con unos invitados realmente de primer nivel que nos acompañan en el día de hoy para hablar de COVID prolongado en pediatría. Contamos con dos colegas muy estimados por nosotros, como son el profesor Dr. Gustavo Yaqueto, que es el profesor titular de la Unidad Académica de la Clínica Pediátrica C de la Facultad de Medicina, y el profesor adjunto Joaquín Mauvecín, también de la Unidad Académica de Pediatría C de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Ellos nos van a mostrar la experiencia y el trabajo que hicieron y van a discutir un poco los aspectos más relevantes del COVID prolongado en pediatría. Realmente es un gusto contar con su participación hoy, le damos la bienvenida. Le vamos a pedir a todos los participantes que recuerden mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hacen uso de la palabra. Como las otras actividades, contamos con traducción simultánea en español y en portugués. Les pedimos que seleccionen su idioma en el menú inferior. Y si quieren hacer uso de la palabra, levanten la mano o utilicen el chat. Los invitamos a todos a participar activamente en la actividad y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos, Gustavo. Bienvenidos, Joaquín. Buenos días para todos y buenos mediodías también para los que nos acompañan desde otros usos horarios. Yo soy Joaquín Mauvecín, ya tuve la presentación. Y a mi derecha, en la pantalla creo que es a la izquierda, tengo al profesor Jaqueto de las personas que presentó, la profesora agregada, Guirado. Bueno, si nos compartís la presentación, le damos comienzo. La presentación se llama COVID prolongado en pediatría, situación actual. Y vamos a dividirla presentando un poco de la experiencia que tenemos en el seguimiento de los pacientes con COVID desde el comienzo de la pandemia un poco hasta la fecha, tanto en el ambulatorio como en los pacientes internados. Posteriormente vamos a mostrar un trabajo que hicimos de investigación sobre los pacientes con long COVID y posteriormente el profesor Jaqueto va a hacer un resumen de las lecciones aprendidas en el seguimiento de estos pacientes. Bien, como les comentaba, un poco de la experiencia. Hicimos un recorte de alguna de las publicaciones que con el equipo de trabajo que lidera el profesor Jaqueto y que compartimos con muchos de los compañeros de la unidad académica C de la Facultad de Medicina, pediátrica, perdón, de la Facultad de Medicina. Esto es para mostrarles e ilustrar un poco que ni bien comenzó la pandemia pero ya por marzo del 2020, el 13 de marzo en nuestro país con el decreto de la emergencia sanitaria, armamos un grupo de seguimiento de pacientes tanto en el ámbito público como privado y luego pudimos sacar estas comunicaciones que van desde las características epidemiológicas y clínicas de los niños, así como la dinámica de transmisión, investigar inicialmente cuál era el nexo con los contactos intradomiciliarios, posteriormente la dinámica de transmisión en los centros educativos, el cierre escolar y la influencia. También en paralelo en el Centro de Referencia Nacional, en el Centro Hospitalario Pereira Rosel, las características clínicas de los pacientes internados durante el periodo que fueron dos años de seguimiento y también las características del síndrome inflamatorio multisistémico conocido como MIS-C, que sabrán también los compañeros de adultos porque también tuvieron casos y comunicaciones. Eso fue un poco el resumen de las comunicaciones que hicimos y posteriormente sí, mostrar entonces esta comunicación que es sobre COVID persistente en niños entre 5 y 15 años a modo introductorio y sobre todo en el momento en el que hicimos este trabajo sobre fines del 2022, la evidencia científica en relación a COVID-19 persistente en niños es controvertida, aún hay puntos controvertidos que más adelante vamos a revisar, no existe consenso acerca de los criterios diagnósticos, los síntomas son difíciles de distinguir de otras infecciones respiratorias, no hay hasta el momento en Uruguay comunicaciones al respecto a la población pediátrica en los menores de 15 años y a nivel internacional hay pocas comunicaciones que cuentan con grupos control, la mayoría son estudios retrospectivos que analizan grupos o grupos diferentes que no son comparables o no tienen, no se sabe cuáles no tienen no COVID, por decirlo de alguna forma. Entonces el objetivo fue analizar la presencia de COVID persistente en niños de 5 a 15 años con infección por SARS-CoV-2 confirmada entre el 13 de marzo y el 31 de enero del 2022. En eso hoy vamos a fijarnos en la prevalencia, una pregunta que disparó esta investigación fue en aquel entonces si existía, si íbamos a encontrar síntomas persistentes de COVID en los niños, las características clínicas si eran síntomas inhabilitantes o si eran síntomas leves, si remitían o si eran complicaciones o secuelas. Y por última instancia nos habíamos propuesto compararlo con infecciones no COVID sabiendo que este iba a ser lo más difícil en el diseño de nuestro trabajo por las características del mismo que voy a pasar a detallar. Entonces, ¿cuál fue la metodología y los materiales? Nos planteamos hacer un estudio observacional de corte transversal de los pacientes de 5 a 15 años asistidos en un prestador de salud privado. En el momento de cierre de este trabajo habíamos asistido 4.680 pacientes que habían dado positivo para SARS-CoV-2 en un test de PCR. Entonces, como la muestra era muy grande y nos planteábamos hacer una encuesta telefónica para ver la persistencia de los síntomas, hicimos un cálculo de muestra representativa que nos dio 134. A esos 134 pacientes les realizamos una encuesta telefónica sobre los síntomas persistentes después de 4 semanas de diagnóstico de la infección, utilizando un score validado que teníamos hasta el momento. Después surgieron otros scores, más adelante se van a mostrar, que nos permitía determinar si había o no había Long COVID. Y los síntomas que se investigaban eran al menos uno de los siguientes. Dificultad en la concentración, fatiga, pérdida de olfato, pérdida de gusto, cefalea, debilidad muscular, nialgias, artralgias, tos, dolor torácico, problemas respiratorios. Y en última instancia se preguntaba al paciente, esto lo habíamos agregado a nosotros, si en ese período frente a otra infección respiratoria habían persistido los síntomas o cuánto habían durado. Ese fue como lo más entreverado de este trabajo porque la pregunta era difícil, pero el score fue ese. Entonces, de las características de la población, lo primero, como dije, el N fue 134, no había predominancia por sexo. En cuanto a las comorbilidades de los pacientes, sí, por supuesto que 24 pacientes, 17,9% presentaban alguna comorbilidad y no presentaban, el resto no presentaban ninguna comorbilidad y solo 21 pacientes se encontraban en tratamiento crónico farmacológico. Bien. Entonces, al aplicar el cuestionario y luego generar los resultados, tuvimos obviamente una gran dispersión porque los síntomas analizados eran muchos y porque a su vez podían aparecer combinaciones de los mismos. Si vemos ahí, está tos, cefalea, fatiga, mialgia y astenia con 4, 4, 2, 2, o sea, una gran dispersión. Recordemos que son niños entre 5 y 15 años, que había gran variabilidad entre quién respondía, si era el cuidador principal o si los adolescentes podían responder ellos mismos. Eso hacía difícil a veces diferenciar un síntoma del otro. Y en las combinaciones, bueno, esa gran variabilidad que estoy presentando ahí abajo sobre fatiga y cefalea o fatiga y dificultad en la concentración con síntomas respiratorios. Lo importante, que síntomas persistentes, lo refirieron un 25% de los niños incluidos. Y un 85% de estos niños habían sido sintomáticos al momento del diagnóstico. Esto fue un resultado significativo. Es decir, como les dije, los pacientes de la muestra eran pacientes con test positivos, o sea, con infección confirmada para SARS-CoV-2. La mitad aproximadamente de nuestros pacientes eran sintomáticos y la otra mitad no. Eso fue un acorte que, eso fue un resultado que tuvimos en todos nuestros trabajos. En cambio, cuando fuimos a mirar los síntomas persistentes, el 85% habían sido sintomáticos al momento del diagnóstico. Cuando miramos, en realidad, la persistencia de los síntomas, vimos que al menos una comorbilidad la presentaron 10 niños. Esto nos dio un odd radio de 2,56. Es decir, 2,56 veces más riesgo para los pacientes con al menos una comorbilidad de tener persistencia de los síntomas más allá de las 4 semanas. Ninguno nos refirió síntomas incapacitantes y ninguno presentó hospitalizaciones. En la otra columna, se muestra que frente a otra infección respiratoria, ninguno nos refirió síntomas persistentes más allá de las 4 semanas. Conclusiones, para ir cerrando esta parte de la presentación, el COVID-19 persistente es una complicación posible, o sea, objetivamos que existía en nuestra población, especialmente en niños con comorbilidades, con un riesgo aumentado importante, y que cruzaron infección sintomática por SARS-CoV-2. A pesar de la elevada prevalencia reportada, los síntomas fueron leves y autolimitados, y concluíamos en aquel entonces que futuros estudios con diseños que incluyan grupo control son necesarios para obtener conclusiones con mayor poder. Por último, la epidemiología en ese momento, como para que puedan sacar conclusiones más acabadas, en el momento de realizar este trabajo, podemos ver que había habido un total en menores de 15 años de 134.000 casos totales, confirmados, perdón, y en la tabla de abajo a la derecha, me queda un poco chiquita la letra, pero lo más importante a destacar es que había habido 3 fallecidos, la letalidad era prácticamente despreciable con dos cifras después de la coma, 0,00, y que eso muestra un poco cómo fue el impacto de la epidemia en los menores de 15 años en cuanto a la letalidad y también la capacidad de testeo y la cantidad de confirmados que tuvimos. Bueno, buen día, muchísimas gracias a la coordinación por la invitación. Yo voy a presentar algunas de las lecciones aprendidas que nos dejó esta epidemia de COVID para después reflexionar, prefiero hacerlo así, sobre algunos aspectos del long COVID. Entonces, nosotros fuimos aprendiendo, como todos, me imagino en todas las regiones debe haber pasado lo mismo, de la epidemia a medida que la epidemia fue transcurriendo, pero el comportamiento de la pandemia en niños, por lo menos, ha sido bastante diferente de la repercusión que tuvo en niños por la enfermedad en sí con respecto a los adultos. Entonces, nosotros fuimos viendo que los niños se infectaban, que representaban aproximadamente entre un 10 y un 15% de los casos confirmados por laboratorio. Es probable que ese número esté subestimado, porque en realidad no todos los niños se testaban, por un lado, las técnicas de testeo, los criterios que se utilizaron, fueron cambiando a lo largo de la pandemia, y además, los niños no eran priorizados en las técnicas de testeo al inicio, y después tampoco, a menos que generaran repercusión asistencial, así que probablemente nuestras cifras fueran mayores. Y el comportamiento era también diferente en función de las edades. El mayor número de casos se registraba en los niños más grandes, y sobre todo en los adolescentes. Lo que sí aprendimos es que el riesgo de infección era similar a los de los adultos, pero el comportamiento clínico no, porque la mayor parte de los niños que nosotros teníamos confirmados o eran asintomáticos o desarrollaban formas leves. Realmente, las enfermedades graves no eran la mayor parte de los casos, y generaban poca repercusión. Ahí hay una proporción de casos graves y críticos que lo sacamos de la literatura, que si miramos los que se hospitalizaban, que si miramos los que ingresaban al CTI, generalmente predominaban en edades pequeñas, menores de un año, aunque todavía se discute si la edad menor de un año es un factor de riesgo, sí o no. Aprendimos que algunas enfermedades podrían ser, como bien decía Joaquín, factores de comorbilidad, y que habían algunas presentaciones un poco extrañas de gravedad, como puede ser la encefalomielitis aguda diseminada, la mielitis, el compromiso cardíaco, casos de falla multiorgánica que no eran los casos más predominantes. Y, al igual que lo que ocurrió en otras regiones, empezaron a describir complicaciones posinfecciosas, o sea, complicaciones que ocurrían unas semanas o unos días después de haber cursado la enfermedad aguda, como es el caso del síndrome inflamatorio multisistémico, una entidad que, si bien no fue muy frecuente, es cierto que se presentó con cierta severidad y cuyo riesgo más importante es el compromiso cardiovascular. Por otra parte, esto ya lo dijimos, los hospitalizados eran generalmente los niños menores más pequeños, y lo otro que sí entendimos bastante rápidamente en Uruguay fue que la transmisión, los niños no eran el principal vector de la transmisión, como se sospechó en algunos momentos, porque la mayor parte de los niños al inicio de la pandemia se empezaron a contagiar en brotes intrafamiliares, y la dirección predominante de transmisión que se veía era adulto a niño más que niño a adulto, eso era una cosa importante, y que el impacto del cierre escolar en la transmisión era un impacto de muy escaso beneficio, al revés, el impacto del cierre escolar era negativo sobre el estado de bienestar y salud de los niños, eso nos llevó a Uruguay a ser uno de los países que primero levantó las medidas de cierre escolar y abrió las escuelas, y eso nosotros lo señalamos como un elemento bien importante. Cierto que la mayoría de los niños se recupera de esta infección, que la letalidad, como decía Joaquín, es muy baja, esta es la letalidad de la literatura, 0,3 a 0,6%, pero nosotros tuvimos una letalidad aún menor, muy baja, y que está discutido, o por lo menos en revisión, esta cuestión de la repercusión a largo plazo, porque la repercusión a largo plazo es una mezcla de estas secuelas posagudas, como lo que se ha dado en llamar el long COVID, y también el impacto que generó las medidas que se tomaron para el control de la epidemia, y el estrés tóxico que se generó, consecuencia de las repercusiones socioeconómicas y sobre la salud mental que tuvo la pandemia. Entonces, ¿por qué el COVID es más leve? Yo no voy a entrar en esto, simplemente les quería señalar que hay varias explicaciones que podrían estar en la hipótesis de por qué los niños tienen formas más leves o más formas asintomáticas que los adultos. Ahí hay explicaciones desde que tienen menos comorbilidad, desde que tienen una inmunidad innata mucho más fuerte, de que está el tema de los receptores, que los receptores tienen menor expresividad, la cuestión de que los niños no tienen infecciones primarias, más frecuentemente son infecciones secundarias, en el sentido de que cuando un niño se contagia probablemente ya esa generación de virus ya infectó a otros, esa es la lógica, o tuvo infección por otros coronavirus, los niños suelen tener infecciones por múltiples virus y por otros coronavirus que pueden generar inmunidad cruzada y que pueden estar en la base también de la protección. La razón real no se sabe, pero los niños tienen este comportamiento. Nosotros, en cuanto a las secuelas posagudas, ya entrando para dar esta visión del long COVID, en realidad hoy por hoy la nomenclatura es secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2 más que long COVID, ¿por qué? Porque se sabe que en realidad después del COVID, esto está más caracterizado en los adultos que en los niños, pueden haber un conjunto de síntomas que son o persistentes de la infección, como pueden ser los síntomas respiratorios, o puede ser la aparición de síntomas recurrentes, o sea que hay un periodo libre y después recurren síntomas, o hay exacerbación de una enfermedad de base, o hay aparición de condiciones de nuevo, nuevas. Y en este caso, el famoso síndrome inflamatorio multisistémico representa una condición nueva, posinfecciosa, inflamatoria, que puede ser una expresión de estas secuelas posagudas. Se han descrito a nivel epidemiológico otras, como el surgimiento de enfermedades inmunológicas o autoinmunes, como la diabetes, como todos los fenómenos de autoinmunidad, incluido lupus y otras condiciones autoinmunes. Lo primero que tenemos es que cuando miramos la literatura, en realidad hay diferentes criterios para definir el síndrome de long COVID o las secuelas posagudas en los niños. Y en realidad eso también pasa seguramente para adultos, pero bueno, acá les traje estos cuatro nomenclaturas. Uno es del National Institute of Health, el del CDC, el de la Organización Mundial de la Salud, que si ustedes miran, tienen duraciones diferentes. Ahí lo ven, uno es cuatro semanas, en cambio la OMS habla de una duración de 12 semanas, después el otro dice cuatro a ocho semanas, y también en los criterios que se utilizan. Nosotros nos vamos a referir a los criterios del National Institute of Health, generalmente cuando hablamos de esta entidad. Y eso es lo que hace que sea muy difícil establecer la incidencia. En estos estudios epidemiológicos, porque en realidad tomando criterios diferentes, algunos autores nombran incidencias de 60%, otros de 50% y otros mucho menores, de 10%, pero creo que tiene que ver mucho con la variabilidad en los criterios que se utilizan. Lo otro que uno tiene que tener en cuenta es que, en realidad, si bien este síndrome está menos caracterizado en niños que en adultos, se trata de una constelación multisistémica, con manifestaciones heterogéneas, que abarcan diferentes órganos y sistemas, y del cual algunas cosas que se hablan son condiciones, de nuevo, como decíamos, condiciones endócrinas, de nuevo, como la diabetes, que es un fenómeno que, bueno, es verdad que nosotros hemos visto que después de la pandemia hay como un recrudecimiento de los casos de diabetes sin poder establecer qué relación temporal existe, y cuestiones neurológicas nuevas, como esta cuestión de fenómenos encefalíticos, inmunológicos, por lo menos hay descripciones de casos y de series de casos, y pacientes que tienen fenómenos de autoinmunidad, con la aparición de anticuerpos, que en algunos casos, autoanticuerpos, que en algunos casos son transitorios, y en otros casos pueden determinar cuadros clínicos similares a los de los adultos. Como decía Joaquín, y que esbozamos en esa pequeña experiencia nuestra, hay factores de riesgo identificados que tienen que ver con la severidad de la enfermedad, con lo sintomático de la enfermedad, o sea que las formas más severas y las formas más sintomáticas son las que se asocian más con esta entidad, aunque eso no quiere decir que los casos no sintomáticos no lo puedan tener. Y después hay cuestiones que se plantean con las reinfecciones, que nosotros eso no lo podemos documentar, pero se dice que cuando hay más reinfecciones hay más posibilidad de desarrollar el síndrome, y probablemente con algunas variantes del virus más que con otras. Con relación al impacto de las vacunas sobre esta entidad, bueno, en realidad es bastante controversial, los últimos datos dicen algunos que no hay impacto, o por lo menos si el impacto existe, es un impacto parcial en los mayores de 5 años, o sea que protegerían, pero no completamente, y eso tiene que ver con las variantes, las reinfecciones y el número de dosis. Eso para la prevención de este síndrome. Para los que tuvieron el síndrome y se vacunaron, bueno, también hay datos controversiales. Algunos dicen que alivian los síntomas en un bajo porcentaje, otros empeoran los síntomas, y en todo caso, en la mayoría de los datos disponibles, no hay cambios con la vacuna. Como ustedes bien saben, este síndrome tiene una base patogénica que se discute y que tiene múltiples mecanismos, en eso no voy a entrar, porque seguramente lo discuten ampliamente con adultos, pero sí quería decir que para que nosotros podamos profundizar, y podamos disponer de más información, se necesita profundizar en la investigación. Por eso traía esto del RECOVER, que es un esfuerzo que se está haciendo en Estados Unidos, donde en realidad se centran un montón de centros de Estados Unidos que están haciendo estudios de cohortes en base a registros médicos con diferentes enfoques, que llevan una cantidad de niños ingresados, y yo creo que esfuerzos de este tipo son los que nosotros tenemos que ver si se puede integrar, ¿no? América, no sé, otros países, ¿no? Porque creo que ellos son los que están liderando esta cuestión de generar herramientas de autoevaluación estandarizadas, de poder caracterizar la prevalencia y la incidencia, de describir fenómenos, diferentes fenotipos y cursos clínicos, fundamentalmente para que nosotros podamos ver qué es lo que estrategias diagnósticas y o terapéuticas necesitamos conocimiento que creo que es el que nos falta. Bueno, yo dejo por acá porque es mucho, y estamos abiertos para que podamos intercambiar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente estuvo muy, muy buena la presentación de Joaquín y todos los aprendizajes y comentarios de Gustavo que sin duda dan pie para el intercambio. Invitamos nuevamente a los integrantes de esta teleclínica a que puedan hacer uso de la palabra, anotándose, levantando la mano, haciendo comentarios por el chat. Realmente creo que quedaron muchos aspectos sobre los que podríamos hablar o intercambiar. Yo capaz que, voy a arrancar por uno porque en realidad lo hemos discutido poco, pero en niños se le dio algún trabajo, y en adolescentes, sobre todo en algún momento, y me parece que es un tema bastante interesante, porque como bien señalaban, los síntomas son muy variados. Pero el tema de la diabetes, varios países en varias regiones han reportado aumento de la incidencia de diabetes 1, siguiendo las olas de COVID, y si bien a veces es difícil establecer el vínculo en cada caso individual, pareciera que existe un patrón a tener en cuenta. Gustavo señalaba un poco ese aspecto hoy, y me pareció entenderle que habían notado, capaz, un aumento de los casos. No sé si es así, Gustavo. Sí, hola. Sí, creo que ese es un aspecto bien interesante a profundizar. En realidad, nosotros hemos visto, la verdad que hay que documentarlo bien, pero en estos últimos, después de la pandemia, como un aumento de la carga de diabetes, enfermedad en los chicos, sobre todo de diabetes tipo 1, y bueno, ahí entonces, si bien no estamos haciendo seguimiento ni nada de eso, pero en realidad me parece interesante ver si esto tiene que ver con un fenómeno inflamatorio, o de estas secuelas posagudas, o es también los factores estresores, que determinaron la pandemia por sus repercusiones sociales, económicas, etc. Agregar que hubo un cambio en la morbilidad toda, en realidad, de la pediatría, que nos impacta desde la salud mental hasta la patología respiratoria aguda, las infecciones respiratorias, la inmunidad y el concepto que a veces está por ahí de la deuda inmunológica, hubo un cambio en la cobertura vacunal, entonces, me imagino que también sí podríamos documentar un cambio en la diabetes, que lo hemos visto, que lo hemos percibido en la presentación, y también recordar que en la etiopatogenia de la diabetes siempre lo asociamos a infecciones virales, o sea, que capaz que es esperable que en un pico de mucha infección viral, posteriormente aparezca debut de diabetes, enfermedad. Una pregunta, si me permitís, doctor Maguicín. Muchas gracias a los dos, estuvieron impecables, realmente un buen aporte. Sobre este último punto que estabas tocando del cambio de la movilidad y tantos aspectos distintos de lo que es la salud del niño. Siempre se dice que, o se dice en los últimos años, que el periodo interuterino y los dos primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de una microbiota, posteriormente, lo más saludable posible. Entonces, te tengo que preguntar obligatoriamente, ¿qué influencia puede tener este cambio tan importante? Porque podría ser el nexo común, una alteración de la microbiota. Bueno, Henry, ¿qué está aprendido? Henry, esa pregunta es una pregunta específica de alguien que sabe mucho de microbiota. No, lo que quiero decir, yo no sé de microbiota. ¿Qué preguntaría? No, nada, podría decir las cosas que leo, yo qué sé, no te puedo, no sé. Bien, sé que lo que se postula a nivel de los diferentes trabajos y la evidencia apunta a que ese es un cambio importante y muchos de esos cambios se señalan en la base de muchos trastornos, sobre todo de los trastornos del neurodesarrollo, etcétera, ¿no? O sea que es posible que eso tenga algo que ver, pero no tengo herramientas para poder responder eso, ¿no? Creo que un aspecto que se hicieron bastante hincapié en varias de las diferentes partes fue en las repercusiones que tuvo también desde el punto de vista del manejo de la pandemia, me usaron un término que realmente me da bastante la atención, del estrés tóxico, que de alguna manera también en pediatría tuvo mucha repercusión, y sin lugar a dudas, muchas de las cosas que vemos es difícil saber en los pases en adultos y también en niños cuánto se debe a la repercusión de la propia infección a nivel biológico del aislamiento vinculado al manejo de la pandemia en lo que tiene que ver con la falta de interacción tanto en lo social como en lo biológico, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas, probablemente eso tiene muchas repercusiones y si sea difícil en algún momento poder separar en los trabajos este aspecto. Pero sin embargo ustedes mencionaban que encontraron que en un porcentaje no despreciable de los niños, 25%, si recuerdo bien, había sido más persistentes y que cuando miraban otras infecciones respiratorias este número era básicamente inexistente. Entonces pareciera que realmente el COVID tiene alguna particularidad, inclusive en la población pediátrica que de alguna manera fue poco afectada o de poca gravedad sobre todo desde el punto de vista biológico, ¿no? Más allá de todas las repercusiones del manejo de la pandemia que creo que claramente las estamos viendo cotidianamente tanto en la salud mental como física pero pareciera que desde el punto de vista biológico esa existencia de síntomas persistentes tiene cierta relevancia aunque dado que algunos síntomas tienen que ver también con la salud mental o tienen que ver con la fatiga, etcétera que son síntomas persistentes no sé cómo cómo interpretan ustedes esta vuelta digamos Sí, te entendí Mariana porque en parte fue la una de las interrogantes que surgió primero intentar diseñar un grupo control con el mismo grupo tenía la limitación perdón más despacio por los traductores tenía la limitación de que bueno de que se intoxicaba un poco al paciente era la misma llamada telefónica entonces uno preguntaba una cosa después preguntaba en otra infección pero más allá de eso la diferencia fue bastante contundente y no había reportado síntomas persistentes en otras infecciones respiratorias o sea que más todo el aporte de la literatura internacional y lo que viven en adultos igual sin duda parece haber en este virus en particular un comportamiento posinfeccioso que lleva a síntomas persistentes que es independiente de cualquier otro no COVID digamos eso parece ser quizá quizá te digo lo que nosotros miramos es seguramente esta infección deja secuelas posagudas frecuentes ¿no? eso parece indicar en todos los lugares lo que pasa que en los niños se confunden dos cosas más y eso que me parece es importante otros virus respiratorios también dejan secuelas y eso lo sabemos muy bien los pediatras por ejemplo lo que pasa con virus respiratorios incisial etcétera ¿no? que sabemos que dejan secuelas respiratorias o adenovirus que dejan secuelas respiratorias o sea que que los virus dejen secuelas respiratorias por ejemplo es una cuestión que en pediatría sabemos o sea las infecciones pueden persistir con síntomas e incluso dejar lesiones pulmonares sobre todo cuando el pulmón está en desarrollo porque tenemos que el pulmón completa su maduración alrededor de los 7-8 años ¿no? el número de alvéolos se desarrolla hasta esa edad entonces la influencia puede ser seguramente este virus no escapa a eso además estoy recordando ahora que hace pocos días me tocó asistir un chico que tuvo covid no tan grave sino más bien un covid sintomático pero más bien moderado y que quedó con una polimnea ¿no? una polimnea persistente por momentos con cierta hipoxemia y que en los estudios tomográficos mostraba algún patrón este de lesión en vidrio deslustrado como dan otros virus y que bueno eso nosotros lo catalogamos como una secuela posaguda del covid y ya lleva varios meses con esta con esta repercusión o sea que si creo que prestamos atención este virus deja ¿no? y lo otro que confunde en los niños es que sobre todo cuando son pequeños lo que nosotros decimos el estrés tóxico lo llamamos así porque son impactos ¿no? que tienen los niños impactos socio económicos y emocionales fuertes sostenidos en el tiempo pero sin apoyo ¿no? o sea sin apoyo familiar o social ¿no? y este lo que decía Mariana es muy importante los niños durante la pandemia muchos sobre todo los más vulnerables fueron sometidos a esa carga de estrés que nosotros hoy sabemos que eso impacta en la genética en la expresividad genética ¿a través de qué? de la epigenética ¿no? entonces y eso determina alteraciones en la estructuración y funcionamiento cerebral y también en la aparición de secuelas cognitivas de la memoria y también emocionales entonces eso es una cuestión bien importante que confunde también a lo que puede ser el efecto viral propio no sé si y fui clara la doctora Pardo escribe en el chat que hay algún trabajo de microbiota en niños con síndrome inflamatorio multisistémico y y no sé qué más y no infección por SARS-CoV-2 capaz que Lorena puede comentar algo de eso si está no que sé que hay algún trabajo de microbiota Henry hay en relación sobre todo con el síndrome inflamatorio multisistémico y este me acuerdo de que estos autores habían encontrado menor diversidad en los niños que tenían este síndrome y había un cambio también en la composición de la microbiota no me acuerdo exactamente cuáles eran los microorganismos que predominaban con inflamatorio sistémico pero eran microorganismos tipo de clostridium y bajaban las vícidobacterias etc lo que también los hallazgos es como difícil porque también los niños que nosotros durante la pandemia utilizamos de forma no muy racional los antibióticos entonces cuánto cuánto estos cambios estén involucrados por el virus propio y cuánto por las medidas que nosotros tomamos secundarias a las infecciones creo que eso es objeto de estudio aún hoy en día no sé si hay una conclusión al respecto eso nomás muchas gracias hay una cantidad así de trabajo sobre microbiota y covid que abarcan de por qué unas personas se infectan más o más gravemente se infectan y otras no porque unas se infectan más gravemente que otras por qué algunos las vacunas tienen efectos y en otros no o por qué en algunos de las vacunas dan efectos secundarios más importantes yo recuerdo uno español que habría que buscarlo estudiaban la microbiota niños ingresados internados y controles y lo único que me acuerdo es que el resultado daba que los niños enfermos tenían más triptofano que los niños sanos y que eso podía tener alguna alguna conclusión porque no me acuerdo muy bien habría que preguntar algún bioquímico no sé si hay en el suma algún bioquímico con la enzima convertidora en angiotensina 2 pero no me acuerdo muy bien cuál es el vínculo este bioquímico allí si alguno no sabe más que yo de esto adelante y después hay cantidad de otros trabajos o sea que me viene a la mente es esto bueno gracias la microbiota realmente repercusiones múltiples vienen al ascenso y probablemente cada vez sepamos sepamos más de esto y cada vez podamos identificar más aspectos vinculados con las infecciones en general y sobre la operación sin lugar a dudas las infecciones también han tenido un cambio posterior al COVID eso no sé si en niños realmente yo desconozco en adultos ha sido bastante notorio el cambio en la probabilidad de infecciones siguiendo los casos de COVID inclusive muchas micosis que no eran tan frecuentes en población que no tenía claros factores de riesgo aunque bueno si más a veces en los diabéticos o quien los tenía entiendo que las comorbilidades en niños son mucho más bajas y probablemente una duda me quedó después con lo que plantearon si obesidad estaba incluida entre las comorbilidades que valoraron mata no porque ahí capaz que entonces no era tan alto el número de comorbilidades pensando el otro índice de obesidad que tenemos en nuestro país también entre los niños pero sí pensar no sé si ustedes también tuvieron esa situación de mayor número de infecciones siguiendo al COVID y sobre todo infecciones a veces más de estilo oportunista como pueden ser las micosis profundas no sé si eso está tan reportado en niños como en adultos si tuvieron que hubiera algún caso acá en Uruguay digo porque el número de infecciones vimos que tuvimos muchísimas a niños entiendo Mariana entiendo la pregunta bueno no tengo datos de infecciones oportunistas en concreto y tampoco es algo que veamos masivamente por las características de nuestra población y por la característica de que la infección igual se comportó como leve o sea no tuvimos una alta carga de pacientes en CTI en internaciones prolongadas que capaz que esa es la característica de la población que vieron ustedes que después presentó esas infecciones pero lo que sí repito y lo profundizo tuvimos un cambio en la morbilidad en la carga de algunas infecciones por ejemplo y tenemos ahora una comunicación que está en evaluación en la presentación de la neumonia en la característica pre y post pandemia o sea no asociada a la infección en casos puntuales pero sí antes de COVID y post COVID tomando el 2023 como post COVID y claramente tuvimos más casos de neumonia neumonias más complicadas más internaciones por neumonias en proporción más neumonias necrotizantes exacto me decía el profesor y en una proporción significativa e importante y bueno el año pasado tuvimos un pico de infección por BRS que veníamos de una cosa muy plana que habrá que ver pero hay un cambio claramente y de streptococco perdón me olvidaba y del streptococco también de streptococco tuvimos un montón de casos graves y también un cambio en la epidemiología, eso generó alarmas incluso mundiales por infección grave invasiva por streptococco, fallecimientos, algunas cosas que habíamos o bien dejado de ver o que veíamos raramente, cambió las características. Hay muchas preguntas todavía al respecto, me parece. Era una impresión que yo tenía, a pesar de yo trabajar con adultos, de que había más infecciones, tanto respiratorias como otros tipos de infecciones en niños a través de colegas que son pediatras y hay mucho todavía para estudiar, o sea, cómo los niños salieron de la pandemia, cómo no fueron expuestas en los primeros años a todos estos virus también, parece que fue algo que quedó como reprimido de infecciones y cuando salimos de la pandemia todos salieron de casa, volvieron a la escuela y vino todo junto y es una infección atrás de la otra y todas las infecciones que tú mencionaste, o que ustedes mencionaron, son realmente preocupantes. Era justo de eso que yo quería hablar y ya que, o sea, como clínica Mariana seguía más la pediatría que yo, pero quería agradecer, yo hice mucho la comparación de evidencia científica en pediatría y en adultos y las dificultades que tenemos de consenso en los diagnósticos y a veces no tenemos un diagnóstico y quiero felicitarlos a ustedes de pediatría que mi total admiración por buscar aclarar estas cuestiones en una población que es muy difícil, los niños, que, o sea, que depende tanto de la información que nos dan los niños como sus padres, que entonces a veces tiene que pasar, hay que pasar por otra persona para recibir la información, entonces toda esa dificultad que estamos teniendo con los adultos, quiero felicitarlos porque ustedes lograron hacer todo este trabajo con la población pediátrica. Solo eso era lo que quería señalar, muchas gracias. Muchas gracias. No, estuvo muy bueno porque aparte la noción de la deuda inmunológica que deja el COVID, algunos lo toman como por dos variantes, por un lado, por eso preguntaba de las infecciones posteriores, por un lado lo inmediato y esa posibilidad de que la gente marche mal de otras infecciones en inmediato y por otro lado toda la no exposición que tuvieron en ese periodo que claramente en los niños genera una repercusión mayor y que, bueno, hoy mencionaba Joaquín, reportes de otros lados y en nuestro propio país, cómo hemos vivido esa situación. A pesar de que los países se comportaron distintos, creo que ha sido una constante de que restricciones hubieron al contacto habitual entre las personas y particularmente entre los niños con los cierres escolares, ¿no? Y toda la repercusión que hoy sabemos y la que capaz que a largo plazo veremos. Y bueno, ahora hay que ver cómo se interpreta, cómo se conoce, pero realmente creo que también es un concepto de mucho interés de pensar el del estrés tóxico por un lado y de la deuda inmunológica por otro y las repercusiones que la COVID deja en ese sentido, ¿no? Sí, gracias Mariana. Es que parece ser inseparable, ¿no? Porque creo que no somos conscientes los adultos de lo que vivieron y fueron sometidos los niños en los medios de comunicación, frente a una pantalla, en estudiar a distancia, en el hacerse amigos a distancia, la utilización del aprendizaje virtual, el cierre de sus ámbitos de encuentro social durante bastante... En nuestro país, aunque haya sido breve, igual fue mucho tiempo para lo que es la vida de un niño y sus años de socialización. Entonces, no hay que olvidarse de ese gran problema, que sin duda viene con todos estos problemas en consonancia. Por mi parte, agradecerles a Gustavo y a Joaquín, y también al resto de los compañeros que participaron, y no sé, del lado de los coordinadores, María Pías, y vamos a cerrar y al iniciar las próximas actividades, o Mariana. Y gracias a todos, y hasta la próxima. Si nadie tiene nada más a plantear o incluir en el chat, si quieren levantar la mano también pueden participar, pero si nadie tiene nada a agregar, entonces terminamos agradeciendo la participación de ustedes, de todos los invitados de hoy. Tenemos un cuestionario, una breve encuesta que, bueno, pusimos en el chat para que los que puedan llenar, les agradecemos. La próxima presentación y discusión tendremos en 15 días, dos semanas, el día 27 de mayo. Entonces, no dejen de registrarse. Recuerden que esta presentación queda grabada en el canal del proyecto. Aquellos que no pudieron participar hoy tienen ese recurso. Y muchas gracias una vez más por la participación de todos ustedes. Ya en los últimos años, ya son como tres años que venimos trabajando sobre eso desde el 2022. Muchas gracias a todos. Y nuevamente a los invitados, a Henry, a Mariana, a todos los que participaron. Un abrazo. Bueno, yo quería agradecerles. Realmente fue muy bueno el trabajo que hicieron. Me olvidé de resaltarlo. Tenía tantas cosas para comentar, porque fue un trabajo de alto valor, además, con un score validado y con muchísimos niños incluidos. Porque, aparte, recordando que somos un país pequeñito, esto creo que tiene aún más valor. Y creo que, además, es la forma de seguir construyendo conocimiento, la de poder juntar los datos que tenemos, analizarlos, discutirlos y trabajar entre nosotros en ese sentido. Así que, realmente, gracias, Dobles, por el trabajo que hicieron y por la presentación de hoy, y porque siempre es un gusto contar con su presencia. Así que, la verdad, un placer. Muchas gracias. Y a todos los invitados del 27 para seguir trabajando. Gracias, gracias, María Pía. Gracias, Henry.